No es que tenga una expectativa o no, la verdad que es un momento casi histórico, más allá de la patria cumple 200 años, la sociedad rural de esta casa cumple 150 años, es volver también a que el Estado Nacional esté presente con el sector del campo, algo que nunca debería haberse separado, y bueno, lo que pasó, pasó, y ahora es una nueva etapa, y capaz hoy es el reflejo de estos 6, 7 meses de trabajo y mirar para adelante. Y respecto a los buenos precios y a la buena genética que hubo de vacunos, ¿cómo cree que seguirá el mercado? No, bueno, eso es lo que está morcando, es la expectativa que tiene el sector en las nuevas políticas y a dónde queremos ir. Como dijimos antes, el Gobierno Nacional tomó decisiones en los primeros días que le dijeron, vamos para allá, trabajen que vamos para allá, ir para allá significa una visión de largo plazo, significa que nos interesa abastecer el mercado interno y la exportación, que nos interesa acompañar para crecer, y bueno, desde el Ministerio de Agroindustria vamos a trabajar en cogenerar el ambiente necesario para que crezcan todos estos sectores. De mi parte, lo que es ganadería, ¿no es cierto? Y en términos generales, ¿cuál fue el pantallazo del sector agroindustrial que se vio en esta feria, también a partir de la maquinaria agrícola y de todo? No, lo mismo, lo que te decía al principio, o sea, lo mismo de lo que esperamos en los discursos. La expectativa es muy buena, sabemos que estamos en una transición todavía de pasar de una situación a otra en poco tiempo, se tienen que ajustar un montón de temas, pero creo que como pocas veces todos sabemos a dónde queremos ir y estamos todos trabajando para eso, que es el futuro de la Argentina.